A ver Raúl, vos, a mí, gracias a Dios, estoy bastante entrenado, me pasó con un cliente, me pasó con un cliente de mandarle a la competencia directa por estar hablando de eso, 10 opciones de campaña para invalidar al oponente, digamos, y nada. Sí, Maze también, es un clásico. Pero fue un mal momento, un mal momento. Un mal momento, un mal momento, el ambiente es súper chico, nos conocemos todos dentro de lo que es, tanto fuera de cámaras, clientes y demás, y me acuerdo, la persona que se iba a ver afectada, en realidad, entre comillas, porque es una cuestión comercial, me dijo, van bien, me dijo, venían bien con esta, me dijo, gracias, 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 pero no tomó ni represalias a él, ni nada. Terrible. Una tonte. Un mal momento, un mal momento.